Bueno, fíjese que estudiantes del Distrito Escolar de United ya podrán tomar clases virtuales. Sí, clases virtuales, las santas clases virtuales. Ah, pero aguánteme, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Vamos por paso. Pero para hablar con lujo de detalles acerca de estos requisitos, esta tarde me acompaña la portavoz del Distrito Escolar de United, la señora Rocío Moro. Rocío, gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Miguel. Bueno, esta es la tarea pendiente que nos quedó la semana pasada. Así es, así es. Clases virtuales, ya van a ofrecer o están ofreciendo clases virtuales, pero ¿cuáles son los requisitos con los que deben cumplir los estudiantes para poder calificar para estas clases virtuales? Mira, primero que nada, el gobernador presentó este proyecto de ley número 15, que es como se llama, para el aprendizaje virtual, que habla del 10% de la población total del Distrito Escolar. Si ahorita tenemos en clases aproximadamente 38,500 estudiantes que tenemos ahorita tomando clases, estamos hablando del 10% de esos estudiantes, alrededor de unos 3,800 estudiantes que van a tener la oportunidad de tomar el aprendizaje virtual. Pero hay requisitos. Para poder ser candidato a tomar estas clases, tienes que haber asistido el año anterior al 90% de tus clases en el aprendizaje virtual. Tienes que haber pasado todos los exámenes del Estado y tienes que haber pasado todas tus clases en el año anterior con un 70%. O sea, esos son los tres requisitos. Uno de los problemas que estábamos teniendo, Miguel, en el aprendizaje virtual durante el año pasado, era que se conectaban, pero no sabía si estaban ahí o no estaban ahí, se veía el abanico, se miraba la pared, se miraba... Estaban ausentes, no estaban ahí, sentados delante de la computadora o no estaban ahí. No estaban, muchos de ellos. Hay muchos que sí estaban, hay otros que no estaban. Entonces, una vez más, Vanessa, no, es que yo quiero que mi niño pueda aprender en el aprendizaje virtual, bueno, siempre y cuando cumpla estos requisitos. Entonces, aparte, estos son los requisitos que puso el gobernador, hay que aclararlo, el gobernador. El distrito escolar está trabajando con unos requisitos a nivel local, ¿verdad? Pero el gobernador es lo que está pidiendo. Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre los requisitos a nivel local y los que ha establecido el gobernador de Texas? Bueno, si te fijas, es el 90% de existencia del año escolar, vaya, estás hablando de un bastante, vaya, que hayas estado ahí el año pasado presente en frente de tu computadora. De eso se trata, tienes que ir a la escuela. Exactamente. Así sea, presencial o virtual, o sea, no están pidiendo nada del otro mundo. No, 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 exactamente, vaya, que hayas pasado todos los exámenes del Estado, que es algo que también estamos esperando, que los estudiantes aprendan suficiente para presentar los exámenes estatales que por ley los tienen que pasar para que ellos puedan llegar al año siguiente, ¿verdad? Y el 70% de las clases que tomaron el año anterior que las hayan pasado también. Rocío, pero ¿cuáles son los requisitos a nivel local que ustedes están estudiando implementar? Bueno, una vez más, como estos requisitos son los del Estado, que estamos ahorita trabajando en esos, no te los puedo presentar todavía porque todavía no están finalizados, porque tenemos que mandarlos a que el gobernador no los apruebe para ver si a lo mejor podemos bajarle un poquito aquí al 90%, porque no sé... No, ¿verdad? No, ¿por qué no? Pero es que... Es como decirte, desapruebas los exámenes, te las voy a poner más fácil. No, estudia, estudia, no te voy a poner más fácil el examen, estudia más. Claro que sí. En la vieja escuela sí me enseñaban, estudia más, no seas bruto, o sea, no te voy a regalar el examen. Así es. Los exámenes estatales son algo que estamos... Mientras, si son peras o son manzanas, bajo estos requisitos del gobernador de Texas, ¿ya los padres de familia pueden solicitar clases virtuales para sus hijos? Pueden hablar, ya han estado hablando, pero déjame decirte que cuando se saben de estos requisitos, las llamadas han disminuido bastante. Bastante. Hemos tenido nada más, no sé, muy pocas llamadas, porque en cuanto a nosotros les decimos que estos son los requisitos que está pidiendo el gobernador, entonces automáticamente, por alguna razón, no todos los estudiantes califican. Hay muchos estudiantes que sí, que sí califican, pero déjame decirte una cosa. Los estudiantes que califican, ellos no quieren tomar aprendizaje virtual, quieren venir a las escuelas, Miguel. Tenemos 38 mil 500 estudiantes atendiendo clases presenciales. El viernes, el viernes que fue un día para nosotros muy importante, te digo, 38 mil 500 estudiantes vinieron. Quiere decir, ¿cuántos padres de familia... Casi el 80% de los estudiantes. Exactamente, tenemos el apoyo de los padres de familia que nosotros les agradecemos bastante, ¿verdad? Por la cuestión como estamos ahorita con el COVID, que ha bajado bastante la cuestión del COVID. ¿Cuántos contagios se han registrado ahora que lo mencionas? Tenemos 42 contagios a nivel de estudiantes, pero si estás hablando 47 escuelas, 45 escuelas, son 42 nada más. Estás hablando de uno por escuela, si es que acaso, porque hay escuelas que no los tienen. 0.7 por escuela, 0.8. Estamos hablando bien poquitos. Y de los empleados y maestros, de los 7 mil empleados que tenemos, solamente 16 están ahorita afuera. Entonces, total, estamos hablando de 63 casos de contagios, 47 estudiantes y 16 empleados. 42 estudiantes y 16 empleados. Ah, no, más bajos aún. Entonces, estamos hablando de 58 casos de contagios reportados, ¿hasta qué día? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí. O sea, esa es la cifra de hoy, la más reciente. Sí, sí, sí. En la página de internet, www.uiz.net, hay una sección que se llama Información de COVID-19. Ahí pueden entrar diariamente, cada cinco minutos esa información se está renovando. Ahí pueden ver exactamente la escuela de su niño, qué tantos casos hay, qué tantos casos ya están, por decir así, que ya regresaron porque ya no tienen el COVID. Entonces, te digo, esa es muy importante, esa página de información, porque ahí pueden estar checando y monitoreando cada cinco minutos. Y si me permites una aclaración con respecto a estos requisitos que están pidiendo para aquellos que se les hacen muy estrictos, cabe recordar que el año pasado, y corrígeme si estoy equivocado, durante ese curso escolar bajo la pandemia de COVID-19, pegando más duro que nunca, se produjo un descenso dramático en el rendimiento académico de todas las escuelas en todo el país, y de los estudiantes en todo el país. Así es, Miguel, porque nada, nada se va a comparar con atender clases en persona, con tener el maestro ahí directamente que te atiende. Hace dos semanas hice un examen a nivel, a todos los niveles, desde primaria hasta preparatoria, en donde queríamos ver el nivel de aprendizaje que tienen los estudiantes ahorita. Se elevó, se elevó bastante con las clases en persona. Rapidito, ¿a dónde deben llamar los padres o acudir los padres de familia para solicitar las clases virtuales? 473-6201, nosotros de ahí los comunicamos dependiendo de la información que necesiten para lo del aprendizaje virtual. Es bien importante que se comuniquen primero. Repite el teléfono, 956-473-6201. Nosotros lo vamos a escribir, lo vamos a publicar junto con la entrevista en nuestra página de telemundolaredo.tv, y también pueden acudir, visitar la página en internet del distrito, www.usd.net. Correcto, correcto. Ahí tienen información sobre las clases virtuales. Tenemos información sobre el aprendizaje virtual y sobre todo sobre la videoconferencia, que es bien diferente, ¿verdad? Es cuando son, te acuerdas que si están contagiados por COVID o resultaron positivos. Sí, eso es distinto. O enfermos, sí, que están durante 20 días. Correcto. Pueden recibir clases virtuales a aquellas personas que estuvieron enfermas. Sí, y como no queremos que se confundan, precisamente por eso les pedimos que nos llames para explicarles. Valga la aclaración. Rocío Mor, portavoz del Distrito Escolar de Lunérez. Gracias. Mucho gusto tenerte de vuelta y gracias por los detalles que nos has dado con respecto a las clases virtuales. Manténme al tanto de cuántos padres de familia te han llamado para las clases virtuales. Claro que sí. Quiero conocer esa cifra. Ok. Gracias. Lo haremos.